¡Pero importante! ¡Ninho chau a pasca! ¡Un chas de pata, masca o ascanti! ¡Un chas de pata, masca o ascanti! ¡Ninho chau a pasca! ¡Pero importante! ¡Ninho chau a pasca! ¡Ninho chau a pasca! Muy bien, así se celebra la fiesta de Navidad aquí en Chaviña. Palmas para el Señor, el príncipe de la paz.